Yo, es Canoe Plon, para el loquito Es Flow de Cali, por un pinche PFC Que fue, es el canto Yo no me quito, lo dice el loquito Ya saben que me la rifo pa' pegar el brinco Y andamos listos y sobre la idea y esos que quieren tumbarme aquí se la pelan Yo no me quito, lo dicen loquito, ya saben que me la rifo pa' pegar el brinco Y andamos listos y sobre la idea y esos que quieren tumbarme aquí se la pelan, pelan Unos me dicen polo y otros me dicen loquito, le pongo y le quito pero siempre me la rifo Aquí desde el torito con todos mis carnalitos, la vida es un riesgo, el carnal lo dijo Se te extraña un chingo